Te cuento que mañana 4 de marzo se conmemora el Día Mundial contra la Obesidad. Un problema de salud que lamentablemente se ha normalizado entre la población. Esto lo advierte la nutrióloga Melisa Sánchez Menchaca Cruz. Ese eterno problema llamado sobrepeso, siempre presente pero que tratamos de ignorar hasta que ya no nos queda la ropa o vemos una foto de hace 20 kilos o nos encontramos con alguien del pasado. Aunque aceptarnos tal como somos es el ideal y amar a nuestro cuerpo es bueno, cuidarlo es la mejor manera de demostrarlo. En el Día Mundial contra la Obesidad, la nutrióloga clínica Melisa Menchaca Cruz explica que existen múltiples factores que ocasionan la obesidad, entre ellas las emociones, el sedentarismo y la alimentación. Tiene que ver con muchas cosas. Primero, la onda mental en cuanto a emociones, realidad de vida, también tiene que ver el estrés del trabajo. Ahorita cada vez desgraciadamente está más fuerte la onda de la depresión, de la ansiedad. Para mí la onda emocional es casi creo que lo principal para que una persona tenga problemas de la alimentación. La obesidad, cuando no está relacionada a una enfermedad, se debe a que existe un desequilibrio energético entre las calorías que consumimos con las que gastamos, es decir, comemos más de lo que nos movemos. La experta explica que esto ocasiona que el cuerpo, que es una máquina perfecta, almacene lo que no quema y vaya guardando una reserva cada vez más grande. Además de las enfermedades como diabetes, colesterol, taponamiento de arterias, problemas del corazón, presión alta, entre muchas otras, también ocasiona problemas en la autoestima, sobre todo ahora con el término de moda gordofobia. Y es que, aunque artistas e influencers se han manifestado en contra de los estereotipos de belleza que promueven cuerpos muy delgados, argumentando que hay que amar nuestros cuerpos justo como son, Melissa Benchak explica que hay cuestiones de salud que no se pueden dejar de lado. En México, el sobrepeso y la obesidad afecta a más del 75% de las personas adultas y al 35.6% de la población infantil. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, más de 800 millones de personas en el mundo viven con obesidad. Es diferente el hecho de amar a tu cuerpo, a cuidar a tu cuerpo, es diferente el amor propio a qué estoy haciendo por mí. Sí, hay mucha gente gordofóbica y creo que es algo muy sensible porque no nos podemos meter con la vida de otras personas. Y si a lo mejor hay un exceso de peso, algo está pasando en la vida de esas personas. Yo a todos mis pacientes ahora sí que sí, sí les recalco la importancia de trabajar el lado psicológico, porque hay que ver qué está pasando. Con imágenes de Gerson Cardoso para Telezócalo, Maru Valencia.